Abre de sufrir, te enseña a vivir, deja de fingir, las paredes a morir Te acerca de ese rito hay que resistir, empieza a brindar para recibirte Solo tú decides por final, te quiero hablar, solo resta a llorar El mundo va tan mal, no te quiero engañar, solo detente al pensar Tendremos que reaccionar, el tiempo se está acabando Y un, como todos y todos por revés, la besta de los segundos es para evitar las rosas. Y un, y un, y un, y un, y un.